Habla siempre lo que debas y calla siempre lo que puedas. Exactamente, estoy muy contenta de estar con Aleida Gallardo, bienvenida, ¿cómo estás Aleida? Ay, bien contenta, me encanta este capítulo que estamos aquí grabando, la verdad es que nos ha ido muy bien, hay un equipo como muy amoroso y bueno, trabajar con Amaral Dupre siempre es una joya. Ay, ¿qué te pasa? Nosotros felices de tenerte, ya sabes que te queremos mucho. Y bueno, por favor, platícame qué significa este dicho para ti. Uy, bueno, pues mira, yo creo que este dicho significa sobre todo, pues habla de la prudencia, habla de también las decisiones, la toma de decisiones, porque de repente hay cosas que se deben comentar y que uno por pena, por vergüenza, no dice, y hay otras que mejor ni hablar. Por supuesto, que es precisamente el caso de tu hija en este capítulo, ¿no? Así es, pues justamente es una familia que es una familia que está absolutamente organizada en su núcleo, amorosa, que funciona y de repente trata, o sea, la hija tiene un problema porque es como media mala para las matemáticas, pero entonces en su angustia de querer como esforzarse y de poder, empieza a hacer locuras que no debería, ¿no? Trata de estudiar, pero, y además también en la angustia y en la inocencia, porque finalmente hay una cosa de ingenuidad en la que, pues dices, bueno, a lo mejor el maestro me puede ayudar y no sé qué, y el maestro resulta que no es tan buen maestro ni tan buena persona como se pensaría, y entonces ahí viene como el drama, ¿no? Entonces, es una familia que es una familia pequeña, una familia que tiene su estabilidad económica y de pronto se ven como abordados por este rollo de que, pues finalmente también tú quieres que tu hijo tenga una carrera y no sé cuánto, y la presión que también podemos meter como papás al respecto, pues es muy ruda. Entonces, la niña se ve como en una disyuntiva de poder, pues, sacar adelante un título y a lo mejor no le está haciendo tan fácil y recurre como, pues, a situaciones que no tendría por qué haber vivido, ¿no? Claro, y es que hay que tener mucho cuidado tanto los alumnos como los papás, porque los papás hay que estar al pendiente de los hijos y ver, sí exigirles, pero tampoco al grado de que los niños se sientan obligados a hacer algo, pues, indebido, con tal de conseguir una buena calificación. Aleida, invítanos, por favor, a ver el capítulo. Pues me da mucho gusto estar en este capítulo, la verdad es que es un equipo bien padre, mis compañeros actores son maravillosos, entonces yo creo que les va a gustar mucho y sobre todo va a dar como muy buenos tips y muy buenos consejos a nosotros como papás que de pronto decimos, hay que presionar, hay que estudiar, pero también hay que escuchar y ver, pues, las necesidades que van teniendo los niños. Exactamente, pues, amigos, ya lo oyeron, recuerda y no perderse este dicho y hay tantos dichos como esto. Bye, bye.